Ayer, hacia las 3 de la tarde, un grupo de detenidos solicitó a uno de los uniformados de la estación que los dejara salir de la celda para sacar unas bolsas con basuras. El policía le accedió, pero fue atacado. Le piden al policía que necesitan sacar los desechos y que necesitan sacar unos elementos, aprovechan, empujan la puerta, lo golpean con un arma contundente y con un arma blanca al policía, lo derriban y aprovechan a fugar. Habían otras personas privadas de la libertad afuera, a unos 5 metros, y ellos no permitieron que los otros salieran, por el contrario, destacar eso. La colaboración de la ciudadanía permitió que fueran recapturados 8 de los 10 detenidos. Ocurre una fuga donde 10 personas intentan huir, 10 indicados, estas personas privadas de la libertad, son en su momento, gracias a la ayuda de la comunidad, información de la comunidad, son 8 recapturadas en diferentes lugares del municipio, y obviamente serán dejadas a disposición por fuga de presos y por también lesiones personales. Hora más tarde fue capturado otro de los fugitivos. Sin embargo, uno de los detenidos, Luis Servando Cuestas Asprilla, fue el único de los 10 que logró fugarse de la estación de policía de Betania. Las autoridades realizan intensos operativos para dar con el paradero del peligroso delincuente. Gracias por ver el video.